Anoche mientras conducía, me llegó un recuerdo de la nada De cosas que me hacía, mientras que yo manejaba Tu mano izquierda, lograba que en el camino me pierda Él no aguantaba, parqueaba y te daba Con la mano en el volante, de atrás pa'lante ¿Cómo te ponías de inquieta, cuando te comía completa? Con la mano en el volante, de atrás pa'lante ¿Cómo te ponías de inquieta, cuando te comía completa? Sé que te pones bella con la adrenalina Que no le bajiste de más gasolina, de mucha demora Con la mano en el volante, de atrás pa'lante ¿Cómo te ponías de inquieta, cuando te comía completa? Navegando mi automóvil, recuerdo que apagábamos el móvil Hacerlo en el carro era nuestro hobby Pa'l carajo es que nos gusta, si nos pillaban pues yo pagaba la multa Y es más, dile que yo fui quien te gustó En el asiento del carro fui quien te dio toque Más, dile que yo fui quien te gustó Te metiste en problemas, pero te gustó Anoche mientras conducía, me llegó un recuerdo de la nada De cosas que me hacía, mientras que yo manejaba Tu mano izquierda, lograba que de camino me pierda No aguantaba, parqueaba y te daba Con la mano en el volante, de atrás pa'lante ¿Cómo te ponías de inquieta, cuando te comía completa? Con la mano en el volante, de atrás pa'lante ¿Cómo te ponías de inquieta, cuando te comía completa? Don't kill ya trata, go Yeah, 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 yeah Dime locating, Wouldn't kill ya Gracias por ver el video